Hasta aquí sigamos con esta edición de Argentino Todos los Días de Deporte. No se olviden que nos pueden ver mañana, viernes, en repetición a partir de la hora 14 por Televisora Regional Unimar. La cámara de Nicolás Irusta estará recorriendo también diferentes escenarios del Club Argentino durante todo el fin de semana para poder ponerlos en pantalla en el próximo programa el jueves, como siempre, a partir de la hora 21 y por Televisora Regional Unimar. El abrazo grande para todos. Nos vamos con imágenes de hockey, de básquetbol, más actividades deportivas del Club Argentino. Ya próximo a cumplir un nuevo aniversario. Ahora es hora grande. Buen fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Siento que algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Un nuevo sol Un nuevo sol Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Un rayo que despierta la unidad Y todo parece estar queriéndose raro.